Qué gusto saludarlos y en esta ocasión con un colombiano que hizo historia en el motociclismo en Colombia y después se cruzó la frontera y se ha dedicado a ayudar a los deportistas, sobre todo en esa parte tan importante que es la cabeza, lo que muchas veces hablamos la fortaleza mental que se necesita tener en todo y que obviamente en el deporte juega segundo a segundo. Nicolás Estankov, antioqueño, pensé que lo vi tanto tiempo en Bogotá que pensé que era el altiplano, pero es antioqueño. Nicolás, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Bueno Germán, muy buenos días, el gusto es mío en saludarte y muy contento y muy honrado de estar en tu programa y en tu vida un día nuevamente. De verdad que admiro mucho todo lo que has hecho durante tantos años y esta oportunidad tuya, la ventana, poderle comunicar a las personas lo que se hace en las pistas, lo que se ve que la gente no ve, las trasbambalinas, lo que le sucede al uno, llevar la información durante tantos años en lo que contribuye para que el deporte salga adelante. Yo creo que hay mucha gente que posiblemente, no por hacerlos equivocados, sino que no se puede dimensionar el impacto tan grande que tiene, yo diría, una persona como Germán Mejía Pinto durante tantos años. Gracias. Desarrollando y ayudando a que con tus palabras y tus programas, los sponsors y la gente que está afuera, que no van a los eventos por cualquier circunstancia, puedan recibir esa información y los sponsors puedan apoyar más el automovilismo, los deportes a motor. Yo por eso considero que la parte del periodismo es vital dentro del deporte, porque es la que mueve obviamente las masas y lleva la información o el ojito o el radio, lleva la información de lo que ocurrió allá y lo difunde y por eso muchos patrocinadores entran. Entonces eres de verdad que un vínculo muy grande y yo sí lo quiero destacar, Germán, porque esa labor de ir allá a recibir sol, lluvia, cuando van a las carreras de motocross, polvo, quiero estar en todo y de verdad que quiero hacerte un reconocimiento inmenso, Germán, de los que te han hecho ya miles de veces, pero por mi parte, por la grandeza de llevar esto a todos los hogares colombianos y a la gente que le gusta el deporte a motor y que lo han contribuido de una manera inmensa a que salga adelante, a que haya salido, que hubieran figuras y que aboran las nuevas figuras que hay y como está el deporte saliendo adelante. Entonces de verdad que un reconocimiento muy grande, Germán. Entonces muchas gracias y me siento muy honrado de estar aquí en tu programa hoy. Muchas, muchas gracias. Muy generoso, Nicolás. No esperaba ese recibimiento. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, pero hablemos de lo que ha sido pues ese descubrir, descubrir, porque primero pues estuvo deportista y de pronto pues encontró en ese ambiente, en el ambiente de asesorar a los pilotos, de hacerles ver pues lo que a veces uno en la pista no ve y ponerlo más consciente de esos detalles que hacen las diferencias, sobre todo cuando se está peleando codo a codo en una pista y que la cabeza es tan importante. Sí, correctamente. Pues de pronto te cuento un poquito. Yo inicié en el deporte en Medellín hace muchísimos años, más de 35 años. A mi papá le gustaba competir en carros y compitió un poquito en carros por ahí en la época de Fernando Villa. Eran cuñados, entonces pues por allá en esas épocas medio que competían amateurmente y eso y toda la vida le gustaban los deportes de motor. Entonces pues me ayudó y me impulsó muy pequeño con una pequeña motito, una de T-80, una Yamahita de T-80 y empecé rápidamente para hacerte como un resumen y a los 13 años mi papá muere en un accidente ultraliviano. Entonces me queda como muy complicado. Recién yo empezando, tratando de estar en un deporte competitivo sin mi papá, entonces empecé a contar con la ayuda de mi hermano, mi madre totalmente pues sin saber de eso, pero buscar de qué manera me ayudaban a salir adelante y mis primos Daniel Villa me ayudó con la preparación de las motos. Fue importantísimo y sobre todo en una época en que tú no eres nada y que en ese momento ya no tenía pues el principal sponsor que era mi papá. Entonces me tocó aprender de mecánica que fue una lección muy interesante y aprender a lavar los filtros, atención a las cadenas y con eso logré hacer que me pudieran llevar mi moto a las carreras. No, de verdad no tenía una camioneta y pues apunte mecánica. Me logré ir a las carreras y le lavaba el filtro a las motos de los amigos entre manga y manga en ese cansancio, en ese calor y pues lo hacía y de esa manera logré con el soporte de mi hermano ir a todos los nacionales. Fui creciendo, me convertí en campeón nacional por varios años, una experiencia muy bonita y sobre todo hacerlo a puro pulso, ¿no? Hacerlo por sí mismo, con la ayuda de tu familia nomás y ahí es donde empieza la fortaleza mental. Saber que en algunas condiciones tienes todas las cosas a tu favor o no a tu favor y de lo que hoy mismo enseño. A veces son controlables y a veces no. Entonces poder diferenciar y discernir sobre lo que es controlable y que puedes controlar y lo que no es controlable para dentro de este entrenamiento mental no dejar que tus emociones afecten lo que no es controlable. Que muchas veces hay decisiones de jueces, lluvia, condiciones que tú no manejas, que el carro se pudo poner o la moto se pudo ajustar hasta cierto punto, ya es la alargada, no hay nada más que hacer y el piloto está peleando completamente contra su cabeza con algo que es incontrolable. Ya si el carro se va adelante o la moto no está bien justa, regulada la suspensión, no hay nada que hacer. Entonces ese entrenamiento mental, descubriéndolo de una manera empírica a medida que fue desarrollándome como piloto, de ahí representé a Colombia, de ahí me vine a Estados Unidos, tuve un accidente muy grave, me partí la segunda vértebra del cuello en el año 90. Me recuerdo. Aquí poné un aparatito, ¿te acuerdas? Me acuerdo con lo del accidente de Claudia Castillo, me acuerdo en esa época que la acompañé allá para darle ánimo porque yo me pude recuperar y tuvimos un accidente muy parecido. De ahí continué y de ahí pues mi carrera deportiva mejoró muchísimo porque la hice mucho más profesionalmente, no tan empíricamente. Vine acá, hice cursos, aprendí cómo era el tema de las técnicas y me di cuenta que la parte mental era decisiva, más no había quien la enseñara, no había como un instituto, no estaba muy desarrollada, era mente fuerte, no te dejes vencer, te empantalones, era algo como muy empírico, ¿cierto? No era algo como estructurado. Entonces yo continué, me devolví para Colombia, pues después del accidente volví, estuve en Colombia, monté mi academia y mi particularidad era mantener una mente muy fuerte a través de trabajo, de entrenamiento. Obviamente empíricamente y manténla fuerte y no dejarte ganar y etcétera, etcétera. Y cuando te van alcanzando entonces como regroup, como reagruparte, agarrar un poco de aire, te alcanzan, de pronto te pasan, pero entonces estás preparado para volver a dar la pelea y le das una sorpresa a la persona que viene haciendo un esfuerzo muy grande por alcanzarte. Y en fin, de esa manera, como muy empírica, logré mantener una mente fuerte y mis corredores y mis pilotos fueron muy buenos. Tuvimos unos muchísimos años de campeones, fuimos la Liga Campeona, la Liga Antioqueña durante muchísimos años, la mejor del país. Y de ahí fue que seguí buscando información en la parte mental, continué pues siendo instructor con la academia durante muchísimos años, desde los años 90 hasta los, sí, 2000, 2010, unos 20 años. Y en el 2009 encontré en los Estados Unidos la oportunidad de certificarme e hice certificaciones de mental training, mental coaching, muchas de life coaching porque está muy relacionado, Germán. Lo que tú eres fuera de las pistas, lo eres adentro. Entonces, si eres tramposo, si tienes una mente vaga, eres perezoso, eres indisciplinado, lo eres acá. Este mundo no cambia nada a este. Es que allí soy disciplinado, acá no. No, no. Tú en tu vida eres una persona y esas condiciones las tienes para cuando corres. Solo que te pones un casco y actúas de esa manera, pero eres la misma persona. Entonces, hice muchos cursos en la parte, mucho entrenamiento en la parte de afuera porque vi el impacto que tenía en la parte de adentro. Entonces, trabajé con muchos institutos y de ahí fue que armé el tema mío del mental training donde me cambió totalmente la manera de entrenar a los pilotos, Germán. Esto sí lo dicen, la diferencia entre dos pilotos, deportistas, atletas, completamente preparados bajo la misma inclusiva institución. La diferencia la hace la parte mental. Es la parte de cómo percibes. Tú y yo podemos estar mirando un atardecer en una montaña, Germán. Los dos vemos cosas diferentes. Nuestra percepción hace ver cosas diferentes. Y esa percepción se da por tu historia, por cómo fuiste creado, por tu cultura, por tus padres, por tu entorno, tu colegio, ¿cierto? Como lo dice Víctor Frankl, tú eres, el entorno hace lo que tú eres, ¿cierto? Tú eres lo que es tu entorno. Entonces, completamente llegan diferentes pilotos a las competencias y tienen diferentes entornos y la manera de hacer el approach a la competencia es el que hace la diferencia. Desde cómo afecta un piloto, el público, cómo lo afectan los medios de comunicación, cómo lo afectan los padres. Hay padres que solo compararse en la carrera y cruzarse los brazos ya le está emitiendo una... La actitud. La actitud o simplemente el regreso a casa. Cuando tú tienes o no tienes un buen día o algo, regresan a casa y dentro del auto hay una conversación que eso es, parece un funeral, es un silencio. Nadie habla, ¿cierto? Entonces, ahí hay una comunicación totalmente dentro de los padres que generan algo en los pilotos porque todos los pilotos tienen que llegar a las pistas llevados por sus padres porque los deportes a motor, desafortunadamente, pues tienen que tener una ayuda económica y de alguna manera el padre tiene que estar involucrado, el padre o la madre o la familia o de cualquier manera. Entonces, por eso se dice que ningún piloto llega solo y esto yo se los hago a todos los pilotos a los que pasan por mis entrenamientos y en las conferencias y en todo esto. Les hablo de que nadie llega solo y cuando llegues arriba tienes que ser muy agradecido y honrar todas las personas que te ayudaron. Las manitos de tus mecánicos. Yo les digo, mire, cuídenselas. Vaya todos los días y salúdelo. Preocúpese que él esté bien. No solo porque te va a ayudar a ganar, sino porque es una persona y él trasnocha por ti. Así le paguen. En el equipo le pagas todo el que sea, pero esa persona es tan valiosa para tu equipo que tú ni te das cuenta. Crees que es un mecánico. No es un mecánico. Esas manos son poderosas y gracias a esas manos tú puedes llegar a algún sitio. Que trabaje con amor. Exactamente. No solo el hecho de estar en una competencia y arreglar las cosas. No. Es ponerle mística y sobre todo hay mucha gente que le pone demasiado, demasiado tiempo y invierte su vida. Hay gente, los mecánicos se van sin sus familias. Dejan su gente por irse detrás de ti a ayudarte a apretarte las tuercas y ajustarte los alerones y estar y a bajar y carpas y subo y no almuerce. Almuerce tarde, trasnoche, se dañó el carro, la moto. Miles de cosas, hermano. Entonces, dentro del entrenamiento mental todo esto va mezclado porque es muy importante desde que eres el piloto y manejas la orquesta que decimos, eres el director de orquesta y que pone tú eres el que haces que las cosas funcionen. Entonces, es muy importante que todo tu entorno funcione y que todas esas personas, toda esa energía que está a tu alrededor, sea positiva en torno a ti. No que te hagan el trabajo y posiblemente como puede haber un maltrato o algo. Entonces, la persona no está muy cómoda haciéndote la mecánica o la ingeniería en estos casos ya cuando llegan los grandes equipos. Entonces, resumidamente, Germán, para acabarte de comentar, de ahí monté con la academia, continué con el entrenamiento mental. De ahí entré a la FIM, a la FIM Latinoamérica, con unos grandes amigos que tenía allá. Me presenté unas propuestas para el manejo de los padres y los hijos y la mente en las competencias y fue un proyecto que gustó mucho desde el año 2011. De ahí fui el director de certificaciones de instructores de motocross para toda Latinoamérica y ayudamos en varios países. Estuvimos en muchos países de Latinoamérica llevando un currículum completo para que la gente pudiera dar un paso más acelerado del empirismo, de ser empírico, a tener un currículum como bien desarrollado para que pudiéramos acelerar esos procesos de los instructores para que pudieran dar la información a los pilotos y cuando hubiera campeonatos, hubiera calidad en la información de los instructores, entonces los campeonatos iban a tener mayor calidad de pilotos. Cuando hay más competencia, hay más calidad. Entonces, eso fue una estrategia que nos funcionó mucho durante muchos años. De ahí he continuado con ellos. Ahora soy el director de instrucción ya general para Latinoamérica. Tenemos algunos proyectos muy interesantes y continúo con ellos y continúo con algunos pilotos ya muy privadamente. Llevo procesos ya más privados. Con Juan Pablo he trabajado en algunos procesos. Inclusive con Sebas tuvimos unos, hemos tenido unos procesos muy interesantes. Con Juan, el tema de cualquier joven, muy sencillamente, que a veces no le ponen las pilas todo el tiempo a cuando están en el tema de los carros, se distraen con su teléfono, no le ponen, como llamamos nosotros, con berraquera todo el tiempo, ¿no? Entonces, esas edades difíciles de los 14, 15 años que están pasando, se están convirtiéndose en adultos ya y hay muchas cosas que de pronto no entienden del mundo de adultos. Entonces, ayudo en esa parte y nos ha ido muy bien. Tengo varios pilotos de Italia, de Canadá, de algunos lugares y a veces los acompaño a las carreras. Y ha sido una experiencia muy interesante porque a la larga supuestamente yo soy el que enseño, Germán, pero la verdad soy el que aprendo. Con mucha humildad y modestia, lo digo, aprendo impresionantemente. Sus familias, agradezco demasiado a todas las familias que me han abierto las puertas de sus casas porque me toca ver su condición para poder analizarla un poco, para ver cómo afecta y cómo podemos mejorar algunas cosas dentro de todo el team, ¿cierto? Para que al piloto le vaya mejor. Entonces, esa apertura de permitirme entrar un poco a sus vidas me ha regalado demasiadas cosas. He conocido a una gente fenomenal, hemos tenido procesos muy bonitos, mucho más allá del deporte. Hay pilotos que llegan, pero hay otros que no. Pero lo que hacemos en la parte personal, de verdad yo no tengo cómo pagarlo. No hay dinero, no hay nada. El regalo de que la gente abra en muchos casos sus vulnerabilidades. En las conferencias, muchos papás me han dicho después de las conferencias que le habíamos dado un punto que jamás había visto y que le creaba vínculos, problemas con su esposa en la vida familiar. Y son cosas que uno no las hace a propósito y que impactan la gente y recibes esto como toda esa oportunidad de aprender de la gente. Entonces, no tengo sino agradecimiento, agradecimiento por la FIM Latinoamérica, por los pilotos con los que he trabajado, con los padres de familia, con las motos, con los autos. De verdad que me ha abierto muchísimo la mente para poder inclusive hacer mi trabajo cada día. Entonces, en eso estoy ahora. Germán, como poniéndote al tanto, tenemos varios proyectos de desarrollo, sobre todo de la relación padres-pilotos, que es la primera relación. Sí, le iba a preguntar eso porque es la parte, ¿no? Hablamos del piloto, pero no sé si también hay charlas solo para los padres. También de cuentas, uno de los grandes problemas que tenemos es que muchos papás que nunca fueron pilotos, que inclusive tampoco fueron deportistas, pero se entusiasmaron, o porque el hijo, o porque él le pareció, y los acercan al deporte. Obviamente, pues ellos no saben. O sea, en ese caso, sabe más el niño de pronto que después de dar una vuelta a una pista, sabe más que el papá que nunca ha dado esa vuelta a la pista. Entonces, si ese trabajo lo hacen, pues a la par, por un lado, los papás educando y haciéndole ver al papá qué cosas se pueden o se deben y el otro trabajo que es ya con el deportista. Sí, Germán, ese es un punto definitivamente, es un punto y tiene algunas variables. Y es álgido y en algunos casos es normal, en algunos casos lo llevan muy bien los padres de familia, pero hay algo muy interesante. Tú dices, primero, la experiencia, hay padres que nunca se han montado en un carro, en una moto, no han competido o ni siquiera hicieron deporte. Y posiblemente son exitosos en otras áreas. La área del trabajo, el señor es un ejecutivo o montó su propia empresa o empíricamente sacó su empresa de cualquier cosa, una empresa de ferretería o de repuestos y la volvió grande y el tipo maneja mucha gente, maneja mucho dinero, puede patrocinar a su hijo en el deporte. Y la manera como él conoció su vida y sus experiencias de lograr el éxito es lo que hablamos ahora, su percepción. Entonces él entra a un mundo deportivo donde es completamente diferente si hay algo parecido en cómo obtener el éxito, lo que sí es que el impacto que puede tener con su hijo es muy diferente al impacto que tiene con sus empleados. ¿Cierto? Son dos mundos completamente diferentes. Entonces no significa que como yo trate a mis empleados y logre mi empresa que funcione, voy a lograr que mi hijo funcione. Son relaciones completamente diferentes. Entonces la primera que hay que dejar al llegar a la pista es la de papá-hijo. La primera, ¿por qué hay que convertirla en coach-piloto? Primero que todo. Entonces, si entramos desde que tocamos la pista, entramos con esa condición, el piloto va a recibir los mensajes entendiendo de que es su coach que quiere lo mejor posible para él, así sepa poco de automovilismo, pero es su padre coach que está haciendo lo mejor que puede. ¿Cierto? Entonces el piloto va a recibir los mensajes de otra manera, no la relación, el papá acá arriba y el hijo allá abajo, mire, haga esto y esto es lo que tiene que hacer, la curva tiene que hacer, porque el niño ya le va a poner la misma barrera que muchas veces le pone en la casa cuando el papá le está diciendo, no, dejes, o hay tirado, no, sea perezoso, levántese. Entonces le pone la misma barrera. Entonces la idea es destruir esa barrera y crear un campo nuevo, una área nueva, un espacio donde nos podamos volver más amigos y podamos compartir algo que a los dos nos gusta. Al papá nunca lo pudo hacer o no lo pudo cuando chiquito no pudo, o se frustró, nunca logró ser nadie, no logró nada y ahora con su hijo que lo puso en la edad que era, desde muy pequeño, ha podido crear que empieza a ser un campeoncito, ¿cierto? Y que ya vaya logrando, subiendo los rankings y él interprete y se vuelva su teammate, se vuelva su compañero de carreras donde los dos disfrutan el fin de semana de carreras. Entonces no es un fin de semana de peleas como me toca en muchísimos casos y pues ahí es donde entro, intervengo y es donde, a ver, el fin de semana, ¿cuál es el objetivo del fin de semana? Vamos a ponerlo aquí. Disfrutarlo, ¿no? Ese es el fin. A ver, y la otra es la educación. Mientras mi hijo, hombre, siempre convertir campeón mundial, ¡qué dicha! Pero si no se convierte en campeón mundial, disfrutamos todos los fines de semana en familia. ¿Compartieron? Compartimos, hermano. Ese es el punto. Entonces la mamá hace los sanduchitos, la hermana limpia la visera del casco, va y juega y hacen amiguitos, las mamás se relacionan con las mamás, los papás comparten, la mecánica, los repuestos, las modificaciones, y sale la carrera y es un fin de semana donde se crece, hermano, donde se vive. Las experiencias de vida están ahí. No, al contrario que pasa muchas veces, que es una eterna pelea. Eterna pelea, ¿por qué? Porque nace desde el ego. El ego muchas veces del papá, a veces ciego o hasta de la ignorancia, ¿no? No hablemos de la ignorancia en un aspecto, digamos, de crítica, sino hablemoslo muy seriamente el día de hoy desde un aspecto constructivo. La ignorancia muchas veces de ignorar, ¿cierto? Que yo solo quiero el campeonato y esto está costando mucho dinero, entonces empiezo a cobrarle a mi hijo las facturas y usted está corriendo, mejor dicho, como una gallina y es que le da miedo lanzarse allá en la primera curva y no sé cuánto. Entonces estamos creando una pelea completamente sobre lo que un fin de semana puede ser algo muy constructivo y una experiencia de vida muy poderosa. Y termina por abandonar también la actividad en muchos casos. Es una presión que pasa en muchísimos casos que nos tocan de verdadero pilotos con unas habilidades extraordinarias. Yo los he visto pasar por acá y tienen un contexto familiar donde es tanta la presión que de ahí se van los muchachos y se van para otros lados y a veces se van para otros caminos que sabemos que están muy malas. La sociedad a veces no ofrece muy buenos caminos y estos muchachos se van por ahí. El punto es, Germán, que a veces por la ignorancia o el ego de los padres porque es que posiblemente nunca fueron nada en el automovilismo o el motociclismo y tu hijo empieza a ganar y todo el mundo te empieza a dar la espaldaracito al papá, ¿no? ¡Qué bien! Estoy muy bien el fin de semana. Y el papá empieza a obtener un estatus. Acuérdate que el estatus no se le crecía. Empieza a tener un estatus todo el mundo en la pista, ¿no? Él nunca obtuvo eso y ahora en la pista todo el mundo lo felicita. Bien, te vi bien, ¿no? Bien, chino. Te vi bien al chino. Y ese ego completamente ciego hace que la siguiente carrera tengo que aplicar más presión y este muchacho tiene que ganar más fuerte. Y mi hijo porque él inconscientemente ignorando esto presiona más al tim y al muchachito para que gane porque su ego necesita ser satisfecho. Entonces, es un tema, esa presión muchas veces viene es del ignorar de los padres de familia. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo el fin de semana sin la presión? ¿Por qué? A ver, ¿quién dijo que presionar al hijo da el trofeo? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde están las estadísticas? Entonces, el que más palo le dé es el que más trofeos tiene. Pues así no funciona. Funciona es de una manera en que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ¿dónde están las estadísticas que al que más palo le dan es el que más gana? No. Es el que más oportunidades tiene y las canaliza. Y cuando hay los errores, ¿cierto? Que en la pista se hizo un error que ahorita te voy a comentar algo muy interesante de aprender a separar el deporte del deporte de la persona. Entonces, cuando lo que hace es aplicarle presión a los muchachos como son jóvenes, mentes jóvenes, muchas veces se bloquean y entran en un estado que se llama el miedo a fallar. El miedo, yo tengo una conferencia sobre el miedo donde desde hace muchísimos años yo he tenido con muchos coaches muchas muchas contrariedades sobre este tema porque yo digo que el miedo no existe y el miedo no existe es porque el miedo es una emoción que nuestras mentes crean a futuro de un evento que no ha pasado todavía. Entonces, yo el domingo... Y que es igual Nicolás a la presión. La presión, uno puede presionar a alguien pero si ese alguien no quiere que esa presión ejerza sobre él una parte negativa sencillamente no la acepta y la bloquea porque como alguna vez comentábamos pues no no venden tarros de presión para echarle un tarrado de presión a alguien y que ese alguien quede impregnado de presión o de miedo. Igual que el miedo son cosas que salen es de adentro hacia afuera. Y tú las puedes controlar que es lo bueno que ese es el tema del mental training. Entonces, el miedo como es a futuro porque el miedo en este momento o sea, ¿qué forma tiene el miedo, Germán? Es cuadrado, redondo, es uniforme, no tiene forma. La forma se la das tú en tu cabeza cuando algo te dispara el miedo. El gatillo es el que dispara las emociones y el que hace la conexión, la percepción la recibes de la carrera o del público, el campeonato, la última, llevo un punto de ventaja y la última, la última manga del campeonato, la última valia. Todas esas presiones están en mi cabeza, eso no existe. No hay. Usted pierde el campeonato y perdió el campeonato, lo gana y lo gana. Para nada. Usted es el que le da la presión, la presión, la emoción. Usted es el que siente esa emoción, la percibe y de ahí su cuerpo siente cosas. Entonces, la carrera es el domingo, pero es que hoy es sábado y mi mente está que la carrera es la ansiedad, entonces no como, no me hidrato bien para el día de la carrera, estoy de mal genio, no escucho. No duerme. No duerme. Esa es gravísima y hay muchachos que me ha tocado verlos muchas veces. Vomitan antes de la carrera por la presión tan salvaje que tienen. Entonces, el mente... Y en este punto quería anotarle que en todos los deportes es importante, pero supamos, si hablamos de ciclismo, de deportes, donde la exigencia física es mayor, siempre se ha dicho que el mejor doping es dormir bien. Correcto. Que eso es lo mejor. Entonces, lo contrario, obviamente genera que no se va a tener el rendimiento. Entonces, si un... un ciclista, vamos a hablar de cualquier atleta, porque acuérdate, yo entro desde el mental training para atletas, para deportistas y de ahí me especifico, me voy hacia el tema... Y para el ser humano. Para el ser humano, no, en el trabajo, tienes que hacer una presentación ante la junta directiva, vas a presentar un producto, Apple, el CEO de Apple a presentar el nuevo iPhone 12. El tipo tiene presión y va a salir ante millones de personas en el mundo y lo que hay que hacer es anular las emociones. Yo a veces les digo esto y muchas madres me dicen, pero ¿por qué le voy a enseñar a anular las emociones? A mí, las negativas, las que no se necesitan. Vamos a anularlas de la presión, porque las presiones son realidades. Necesito dos puntos para ganar el campeonato. Punto. No hay nada más. Necesito hacerlos. Necesito ejecutar para hacerlos. No hay nada más. El resto es cuento, es circo, es lo que usted quiera, pero usted necesita los dos puntos. Y eso es controlable hasta cierto punto. ¿Cuánto es incontrolable? Hay unas variables que no manejo. Los otros carros, los otros pilotos, las otras motos, la lluvia, la herencia. Entonces, lo que es controlable lo manejo y ejecuto. Ya lo que pasa acá, pasó. Y si perdí los dos puntos por un incontrolable, hombre, qué frustración que se perdió el campeonato. Se perdió. Pues que la valoración se la das tú. Me puedo romper las venas, puedo volverme víctima, tirar el casco, que eso es una comunicación de que mire todo el mundo como intenté. Él no lo dice, pero lo lanza. ¡Pum! Y a veces el papá bota la gorra al piso y son los dos niños diciéndole a todo el mundo, miren lo que hemos intentado y no logramos agarrar el premio. La colombina me la quitaron. Es completamente infantil, Germán, ese tipo de actitud. Entonces lo que pasa acá es que primero si logramos identificar en los padres, para que hablemos un poquitico de los padres y después hablamos del tema del piloto que es muy interesante. Si los padres entienden en qué posición están, cuál es su rol dentro de este team, lo sacamos un poquito, hablemoslo constructivamente, del ignorar, de esa ignorancia que no conocemos bien el rol. Y porque hayas sido exitoso en tu empresa no significa, vas a traer muchas cosas que nos sirven al team. Perseverancia, si te rechazan no importa, si no lo logras continúas, miles de cosas que nos van a servir de tu éxito en las empresas. Pero hay unas partes que no manejas por falta de conocimiento, falta de estudio. El mental training, tienes que aprender de eso o una persona que te ayude a ver, evaluar tu rol y cuáles son las cosas que son positivas para llevarle a tu hijo. Entonces, la presión, trata es de quitarle la presión, ayúdale más bien a que maneje su mente a quitársela. Entonces, si el padre está de acuerdo, trabajamos con los padres, lo que el agar, el gran porcentaje permite en la primera o la segunda vez. Y me dice, tercera vez, no, 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 eso es para él, eso es para él. No, 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 dale, dale, vaya y hable con el chino. Allá le pongo el niño para que vaya y le... Hay muchos padres que solucionan las cosas en estos casos, en estos deportes que se mueve tanto dinero a veces. ¿Cuánto se necesita? Ah, listo, vaya, vaya, llévelo. No, pero el otro, y lo mantienen ocupado y salen de un problema en su casa o con su compañía y salen de los muchachos o del tema del motociclismo o del automovilismo con plata. Es que yo a veces no necesitaba la plata, te necesitamos a usted a que nos ayude a que la conversación que vamos a manejar de empujar todos el bus hacia un mismo sitio, usted también la maneje. Si nosotros acá hacemos maravillas, pero usted coge y nos entra siempre cortando lo que hemos trabajado, ¿cómo es que se dice, hermano? Con el codo borras lo que haces con la mano, no sé qué. Con la mano. Entonces, a veces logramos encontrar unos padres muy disciplinados, muy conscientes de los procesos y se vinculan y con esos hay unos éxitos maravillosos porque las cosas se vuelven mucho más fáciles. Cuando no encontramos ese tipo de personaje, padre de familia, lo que hacemos es que nos vamos por el hijo y le trabajamos muchísimo más al hijo en que aprenda a bloquear este tipo de comentarios negativos. Es una gallina que usted no sirve para nada, siempre lo mismo, mire todo el tiempo que perdimos viajando, toda la plata que se invirtió, como cobrándole las facturas al muchacho. Pero Nicolás, muchas veces esa estructuración como decía, pues viene desde niño porque siempre le han dado palo, siempre, antes de ser deportista le han dado palo, a otros no, porque creo que de pronto hay unos que por naturaleza pueden ser mentalmente más fuertes que otros y hay otros que toca trabajarles mucho más eso porque realmente han sido siempre débiles y los han educado para ser débiles mentales y se lo han fomentado. Posiblemente si les han dado más palo, muchas veces no se logra que sean mucho más fuertes, su autoestima es más bajo. El palo no significa que es completamente proporcional a que de verdad sea muy bueno y muy fuerte mentalmente y puede ser todo lo contrario que ahí es donde vemos a veces lo que tú decías ahora, hay muchachos con unas habilidades extraordinarias que se van del deporte, los vemos aquí, este muchacho y muchas veces los vemos y se pierden en la vida, se van por los malos caminos, ¿cierto? Porque tienen una autoestima bajo, porque le bajaron la autoestima. Entonces, hay un tema muy interesante que se llama separar la persona del deportista que es como dos mundos, lo ponemos dos mundos. Una cosa es el deporte, ¿cierto? Una cosa es el deporte y la otra es la persona. Entonces, la persona es una persona que tiene autoestima, que tiene sus valores, sus principios, bla, 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 todo lo que la personalidad y la familia y el entorno y le han desarrollado y otra es el deporte. El deporte no tiene ningún significado. Tiene el significado que usted le dé, no más. ¿Por qué no lo tiene? Porque el deporte es. Si usted es diez veces campeón mundial de Fórmula 1, al deporte no le importa. Al deporte, a él, deporte per se, a él. Le importa a los comentaristas, al de los trofeos, al piloto, le importa y esa es la valoración que se le da. Pero el deporte por sí, per se, no hay nada. Dar vueltas en un auto o en una moto o un circuito y gana fulano o gana el otro o gana el... No hay nada. Entonces, es nuestra valoración de esta persona que entra, se pone un casco y ahí es que empieza a darle valoraciones a las cosas. No digo que no quiera ganar, eso es lo que queremos todos y es intrínseco. Punto. Hay que ir a ganar y dar lo mejor de sí para lograrlo. Lo importante es dar lo mejor de sí. Ese es el verdadero campeón, el que pueda dar lo mejor de sí, siempre. Entrenamientos, nutrición, físico, disciplina, entrenamientos, qualis, poles, todo, todo, todo en la carrera, ejecutar, todo. Entonces, pasando el deportista para el mundo, pasando la persona para el mundo del deportista, ahí es donde empezamos a ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para hacerlo bien claro y bien fácil. Vamos en, va el muchacho en karts, pónganlo en karts, en karts y llega en la última curva, va en la curva y va otro muchachito detrás de segundo, este se abrió un poquitico, perdió un poquitico la cuerda, Germán, se lo pasan y boom, pasa la meta y le pasan al otro la bandera y al muchachito nuestro, digamos, de nuestro team, le pasaron la bandera de segundo, ¿cierto? Y nosotros acá en los pits o en las carpas, ¡ay, hombre! Y la tía, ¡no! Y el tío y el primo, ¡no! ¡Pero qué bruto! ¿Cómo se deja hacer eso? ¡Ay, qué animal! Y no sé cuál. Resulta que el primero que recibió el impacto del banderazo no somos nosotros, es él. Él completamente tiene la pérdida encima. De ahí yo no entiendo él mientras se va hasta las carpas, llega al pesaje, les pesan o en las motos llegan al parque cerrado y no sé cuál y va a llegar a la carpa y ¿para qué le vamos a llegar 25 personas a decirle ¡Pero tu animal! ¡La puerta abierta! ¡Ve! Ya pasó. Ya fue un hecho. Si no, él hubiera ganado. Entonces, desde la lógica, ¿para qué le vamos a caer encima con algo que fue obvio? Dejó la puerta abierta, se le metió a alguien por dentro y se lo pasó. Entonces, ahí en ese momento que llegue, que respire, se tranquilice, ¿a qué le llego yo con la presión a destrozarle el autoestima? Entonces, ahí es donde viene la barrera que tenemos que poner acá en la mitad de Germán, que tiene que ser una barrera blindada entre el piloto y la persona. ¿Cierto? Entre el deportista y la persona. Entonces, ¿qué es que usted es un malo? ¿Qué es que usted es un burro que dejó la puerta abierta de la curva? Todo esto, si no existe esta barrera, va a entrar a la autoestima. Tan, 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 y bajan la autoestima. Cuando el muchacho vuelve a correr, vuelve a correr con la autoestima baja en vez de tenerla alta. Y lo que hicimos nosotros fue ayudarle a que su autoestima estuviera baja, como Tim. Entonces, imagínese, hay un problema y lo que hacemos es que el problema lo convertimos en más problemas. Si lo que necesitamos es que ese muchacho, que lo golpearon aquí en el deporte, el deporte lo golpeó, quedó de segundo, hizo un error, lo que necesitamos es que su autoestima esté lo más fuerte posible para que pueda salir a no volver a hacer ese error, a dar lo mejor de sí y no volver a hacer ese error. Entonces, el equipo se tiene que centrar en ver cómo hacemos para que él no vuelva a hacer ese error. Eso es lo inteligentemente para hacer. ¿Cierto? Además, Nicolás, yo creo que todo esto debería de ser casi que de norma para todas las organizaciones deportivas porque de allí se tendría un ambiente deportivo mentalmente más sano. Porque hemos dicho, a veces hay carreras donde uno va y ve a los papás y dice, mire, esos papás deberían de meterlos en una aula, subirlos y dejarlos allá arriba viendo la carrera y no al lado de la pista diciéndole al muchacho amarrado y al otro y que se haga ya. Totalmente de acuerdo, Germán. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, lo que trabajamos nosotros es ¿qué es controlable de acá? Las líneas de adentro. Entonces, trabaje mil líneas de adentro o en el motociclismo o en el motocross, el ángulo de entrada. No la cuesta mucho, entonces el otro muchachito la cuesta más. Entonces, trabaje mil veces a costarla más, a practicar más para que te vuelvas un genio en no dejar la cuerda abierta, la puerta abierta para que se te meta alguien por... Se hace es con trabajo, ¿cierto? Y con eso vas a mejorar tus habilidades. Entonces, la idea es que cuando las personas emitimos toda esta mano, esta cantidad, perdón, de conceptos, hasta de burlas, todo esto, el muchacho tiene que tener una mente súper fuerte de no dejar entrar eso. Hablar del tema y resolverlo. O sea, resolvamos el tema con cosas del deporte. Modifiquemos la suspensión, el balance del carro, los alerones, o en la moto, en los clics adelante, en el rebote, cualquiera de las cosas, o la inyección, lo que sea, pero en la parte del deporte. El muchacho sigue siendo bueno, buen hijo, buen primo, buen amigo, chistoso, buena gente, no tiene nada que ver esta parte con esta. No, no, dentro de las carreras no entremos a destrozar la parte personal. O sea, seamos lógicos y veamos qué es lo que se puede hacer para mejorar el resultado. Entonces, entremos a trabajar en la parte del deporte con cosas del deporte. En esto también manejan casos de éxito referentes. Vamos a uno, pues me imagino que es muy cercano y obviamente pues hay un secreto profesional, pero en la parte internacional uno ve en Fórmula 1 el caso de Nico Rosberg y Keke Rosberg, padre e hijo que los dos fueron campeones del mundo. Luis Hamilton que su padre pues lo empujó, no fue un deportista pero lo apoyó, lo sacó adelante y después vinieron el tema de que habían roto relaciones, bueno, todo este tipo de cosas. En el caso de los Montoya pues Pablo Montoya apoyó a su hijo y ahora Juan Pablo apoya a Sebastián. Entonces, creo que hay referentes en el motociclismo. Ver uno a Jorge Lorenzo y su padre y ahora a Mar Márquez y sus hijos, al papá de Mar Márquez y sus hijos que los dos los tiene en la moto de P. Claro que sí. Sí, yo creo que los casos son muy interesantes porque, por ejemplo, con Juan que he trabajado tan de cerca con él, la mentalidad de Juan es una mentalidad muy fuerte, es una persona extraordinariamente lógica y yo inclusive yo lo recomiendo inmensamente porque Juan cuando entra a una pista yo diría que él ve una pista como rayos X, él ve los apex, ve todo, lo ve, tú entras y empiezas a hablar y empiezas a ver todo y tiene una experiencia de haber competido en casi todo tipo de, cualquier cosa que tenga cuatro llantas y la ha hecho ganar. Entonces, me parece que Juan tiene una experiencia valiosísima, ¿cierto? Y sin embargo, en el proceso en que estamos es poderle pasar toda esa experiencia a un joven de 13, 14, 15, 16 años como está Sebas ahora en el menor tiempo posible. Y que la tiene que digerir y personalizar porque, porque si las curvas yo siempre digo, si las curvas se cogieran siempre igual pues esto no tendría ninguna gracia. Seguramente usted hace exactamente eso y es primero o es segundo porque dice, ese trazado le da para segundo puesto, este le da para primer puesto y no es cierto, y no es cierto. Cada quien tiene la forma de sentir y de expresarse en la pista con el carro, con el carro, con la moto. Percepción. Por ejemplo, con Juan es muy sencillo porque Juan a veces llega y estamos pero si eso es muy fácil para él, para usted, que es un piloto de Fórmula 1, campeón mundial de miles de cosas, tu percepción Juan es muy diferente a la de nosotros, los humanos y los que están tratando que no tienen tu experiencia. Sebastián está ganando la experiencia valiosísima que tú le estás pasando a él. Hay muchos casos donde la presión es pura presión y esto, entonces con Juan hemos hecho mucho trabajo en la parte comunicacional para que se pueda pasar estos mensajes de una manera en que sobre todo que Sebastián los entienda. Es que Juan nos puede dar ahora una cátedra de autódromo que usted quiera, de Spa, en Bélgica, de donde usted quiera y nos dice todo. Pero es difícil también, ¿no? Uno de los grandes problemas que tuvo Juan Pablo Montoya cuando llegó a los Estados Unidos es que lo iban a entrevistar y la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre conducir a una pista y ahora aquí en los óvalos? Juan Pablo decía, pues la diferencia es que en el óvalo siempre hago así y en el circuito hago así y así. Correcto. Entonces la gente queda, oiga, señor Chip Ganassi, ¿por qué no le dice a su piloto que cuente más, que nos dé más detalles? Yo necesito llenar una página con todo lo que él me va a contar y resulta que no me dijo sino dos frases. Ajá. Juan Pablo es una persona muy directa, muy clara, completamente al punto. Yo creo que es una persona que se perfectamente, acuérdate que los hábitos crean quiénes somos. Juan Pablo es un tipo que llega al pit y te dice alerón derecho dos grados, un grado, medio grado y atrás el balance y la frenada de la llanta acá está punto. Es súper claro y toda la vida lo ha hecho así. Entonces él es una persona que tú le preguntas ¿cómo está? Y yo te dice, bien. Y usted acaba y acaba de vivir una carrera y no sé cuándo. Entonces, posiblemente la percepción muchas veces de la gente es esa, que él no habla más de que no dice que debería ser, pero él es así. Él es así y si tú estás al lado de él y tú comprendes su mundo, él es una persona diferente a ti, diferente a otra. Hay gente que comunica todo y no significa que sea bueno o malo. Él es A y los otros son B. Tiene una mente completamente diferente para muchas cosas y posiblemente interpreta el automovilismo de una manera diferente, como Messi, como otros grandes de los deportes. Por eso, a ver, Juan Pablo logró hacer lo que hizo y hasta ahora estamos esperando que salga el siguiente. Pero Juan Pablo hizo unas cosas maravillosas en todas las categorías que compitió y en todas ganó. Entonces, creo que es un tema de percepción y nosotros también percibirlo a él como es y como persona que sea y pues acuérdate que también aprovecho y digo esto, o sea, los famosos tienen temas muy fuertes es que se vuelven públicos y muchas veces hay gente, no digo que sea el caso de Juan Pablo, pero las personas que se vuelven públicas ya en cierto modo son del público. Entonces, tú vas a un restaurante, vas a comer y sale el cocinero y sale no sé cuánto y sale el otro y todo el mundo quiere fotos contigo y el plato frío. Y yo lo interpreto de esta manera, seguramente Juan Pablo ha comido frío 15 años y algún día llega alguien a decirle mire la fotito y el hombre le dirá venga déjeme comer y sale esa persona. Además como los italianos, los restaurantes italianos en Europa que están las paredes forradas con los cuadros de las personalidades que han pasado por ahí y donde el dueño tiene que salir a tomarse la foto porque hay que colgar la foto y que aquí estuvo. Sí, allá en Italia hay uno muy bueno, allá en la Ferrari es un restaurante muy bueno. Tiene todo, tiene todo ese restaurante, el que no haya pisado ese restaurante de la Fórmula 1 y no haya dejado algo, no esté su nombre por allá o una foto con el dueño. Entonces yo creo que es esto, percepción. Entonces, en lo que estamos haciendo en esos procesos, en este caso con Juan Pablo que es tan importante lo que están viviendo, yo creo mucho en Sebastián. A mí Sebastián me parece un piloto muy bueno, me parece muy rápido. Es muy rápido y muy limpio. Me parece que muchos de los errores normales de todos los jóvenes en su proceso, muchos vienen de inexperiencia, muchos vienen de tomar decisiones en el momento en que no son, se enredan, se chocan, a veces se pasan por donde no hay espacio, no esperan. Estrategia, hay cosas que las va aprendiendo obviamente con las carreras. Considero que el trabajo que Juan ha hecho es valiosísimo, sobre todo en la parte en que entro yo que es mucho en la parte de comunicación, de que lo que, si Juan le habla en manzanas, nos cercioremos completamente que Sebastián entendió en manzanas. Una vez tuvimos un caso y yo lo he hablado con Juan y Juan pues me permite hablar ciertas cosas, porque todos estos casos son súper privados, yo no, sino que le he dicho que si algún día puedo poner algunos casos de referencia. Un día estábamos hablando sobre, habíamos hablado de una curva, la curva 3 y esta curva se tenía que entrar por cierto sitio, entonces se le dieron muchas instrucciones a Sebastián de la salida de la cosa, la una, la otra, de la curva 2, de la 13, la 9, aparece la chicana, un millón de cosas y entonces Sebastián tres veces no pasó por la curva como lo habíamos hablado, por la curva 3 pasó por la mitad, no por adentro, alguna cosa así y resulta que al final, pero es que yo le dije no sé cuánto, es que no lo quiere hacer, no sé cuánto más, entonces le dije, le dije Juan, venga a ver si la comunicación de todas esas cosas que le dijimos si está clara, déjeme, apenas, apenas llegué, hablamos del tema, entonces le dije, ¿qué pasó? No, no, es que estoy entrando y le dijimos, yo le dije, Sebas, ¿y qué fue lo que entendiste en la curva 3? ¿No? ¿Qué? que la agarraba por dentro, así, o sea, agarró toda la información otra, ¿cierto? Y específicamente esa curva 3 que no era, era una de las cosas importantes, se nos escapó, entonces ahí es donde viene, somos nosotros los adultos que no nos cercioramos que el mensaje entre perfecto, manzanas con manzanas o manzanas y entendí unas manzanas y peras, entonces tenemos un ejercicio que es muy bueno que cuando Juan le da instrucciones específicas, técnicas, Sebastián las adquiera, las reciba y se las repita, repita after me, dígame, ¿qué entendió? Entendí perfectamente que en la curva 3 tengo que frenar tarde para poder entrar por dentro, punto, entonces los dos salen y este muchacho sale a hacer lo que hay que hacer, hágalo, todas las personas tienen maneras diferentes de aprender, Germán, hay gente que aprende más visual, hay personas que aprenden más conversando, hay gente que aprende más practicando, entonces tú tienes que perfectamente como coach saber qué tipo de alumno tiene, si te entiende más visualmente, si te entiende más auditivamente o mezclas, entonces el tablerito de coquito de plastilina sirve divino, ponga el tablerito ¿qué quiere decir? Lo entienden y se cerciora que la comunicación funcione, entonces para pasarle una comunicación y una experiencia como la que tiene el señor Juan Pablo Montoya, ya papá a hijo, ya no hablemos de senior, sino de Juan Pablo Montoya el piloto de Fórmula 1, a su hijo Sebastián es completamente el tiempo, yo digo que es muy escaso, son muy pocos los años, eso tiene que ser entonces la idea es que este esquema de comunicación pueda ser mucho más, pueda ser pasado de la experiencia de Juan a Sebastián en el menor tiempo posible, entonces ¿qué parte entro yo también? Juan es como es y Juan y todos los papás del planeta son como son, si a veces se desesperan o no, es la manera como ellos son, entonces un trabajo importantísimo mío es poderle mostrar eso al piloto, entiende a tu papá como es, pregúntale el que quiere, tu papá ¿qué quiere? que yo gane y que no es bueno, quiere lo mejor para ti, ¿cierto? y se desespera porque no lo logra, entonces apréndelo a entender tú también que esa es su manera de expresarte, cuando tú le cortas las emociones a como él te hable o te grite, no te debe gritar, algún día lo va a dejar hacer, puedes decirle papá, por favor, me hablas más pasito que yo puedo entender, exprésame esto mismo que quieres, pero cálmate un poquito, tómate un vasito de agua y me hablas que yo entiendo como una persona más, lo que pasa es que un muchachito no tiene este nivel de confrontación para poderlo hacer porque viene de su casa de la relación padre-hijo, entonces por eso ahí hay que cortarla, de coach, respétame como tú, como tú, alumno y piloto que soy, pero tómate un vasito de agua y tenemos una reunión posterior y lo hablamos con calma y yo entiendo lo que tú me quieres decir, entonces algún día la otra persona, el papá, a mí me tocan miles de papás histéricos y de todo, no, no, no hablo ni de Juan ni de nadie, no, miles de papás y lo que hacen es que yo les enseño a los hijos a poder confrontarlos de una manera poderosa, Germán, respetuosa y muchas veces los hijos empiezan a educar a los papás porque yo no estoy con los papás todo el día y muchos papás empiezan mi proceso pero como tienen que trabajar en hábitos, yo cambio hábitos, ¿cierto? con disciplina y a través de repeticiones muchos papás se salen, no tienen tiempo, viven en miles de cosas, con más platas y más cosas y más importantes y no lo hacen, entonces lo que hago es que trabajo mucho más en el piloto para que pueda el piloto entender a su papá como es y recibirlo también con amor, él quiere lo mejor para mí, él lo quiere, si los ponemos juntos ellos se dan y se abrazan y se pegan puños y se molestan, entonces ellos dos se aman, lo que pasa es que no tienen claro el rol y cuando les ponemos claro el rol es completamente diferente, entonces ya el hijo entiende a su papá, su papá hace el esfuerzo de no desesperarse y eso le puede servir para otras áreas de su vida, cierto y la relación del fin de semana vuelve a lo que tú y yo hablamos hace un rato que se vuelve una experiencia de vida súper interesante, súper poderosa Germán, hay crecimiento, entonces se usa el deporte para que haya crecimiento personal y crecimiento familiar, qué herramienta tan buena el deporte si lo utilizamos de la manera en que es, ¿no? Sí, hablamos primero del papá que no, nunca ha tenido la experiencia pero ahora abordamos y ya lo repasamos lo que es el papá que sí tiene experiencia y qué experiencia en el caso de Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya, entonces allí la situación es difícil porque es el experto quiere que se hagan las cosas como a él le funciona, pero es que a él le han funcionado así inclusive porque es una lectura innata, sencillamente él va, lo lee y actúa y él entiende una verdad que es su verdad, cómo poder acoplar eso para que lo personalice en este caso Sebastián. Los hijos, sí, claro, y el caso de Verstappen, cierto, también hay muchos, o sea, hay muchos pilotos. A ver, el tema es dentro de dentro de la lógica de los teams, que esto fue algo que yo trabajé cuando trabajé con Yamaha, con la fábrica de Japón, hay varios círculos que se intersectan en ciertos momentos y es piloto novato, mecánico, coach novato, cierto, piloto intermedio, mecánico, coach novato, intermedio o novato o piloto intermedio y coach o ingeniero experto. Entonces, hay una cantidad de configuraciones que se pueden. En este caso, tenemos la configuración de coach experto campeón de Fórmula 1 mundial, cierto, y tenemos al piloto inexperto. En este caso, yo digo que el 80% de las, digamos, de las técnicas de lo que hay que hacer, de lo que se debe aplicar, está basado en la experiencia de coach experto, piloto, novato intermedio. Entonces, en este momento, yo digo que lo que él dice es lo que se debe hacer, lo que dice Juan, se debe hacer. Y Sebas, buscar la manera de hacerlo funcionar. Cuando no le funcione, podérselo comunicar de una manera respetuosa. Papá, intenté abrirme más en esta curva y no hay tracción, no siento la tracción. La pista tiene un bombcito ahí que no me permite hacerlo. Juan Pablo no está en el carro en ese momento y posiblemente lo que había que hacer era esto con la práctica de Sebastián. Le dice, le comenta a su coach, porque en este caso no es papá-hijo, es coach Juan Pablo con piloto Sebastián. Entonces, con mucho respeto, le dice, no me está funcionando y no funciona. Entonces, o hagámosle algo al carro, ¿cierto? Busquemos una solución como team, como team. Y hay cosas que se les dan manejo y hay otras que son incontrolables. Lo que yo te decía, Germán, las personas se desesperan por la interpretación y por la percepción de cómo ven los hechos. Y muchas veces vienen las cosas y yo lo que hago es, es un incontrolable y me desespero y le meto emociones. A eso hay que cortar las emociones. Hay un esquema que nosotros utilizamos de compartimientos que es como closets. Las cosas que no sirven y que no puedo controlar, metan el closet de las que no sirven y no puedo controlar. ¡Pare! No hay nada más. ¿Qué más drama vas a hacer? ¿Qué es? Eso no sirve para nada. Eso es como... Identificarlas. Punto. Yo le llamo a la hora después de las carreras, la hora de los paros, la hora de los... Usted le pregunta al primero, ¿cómo le fue? No, divino, buenísima la carrera, me pasé a no sé cuántos y buenísimo y la champaña. Usted le pregunta al segundo hacia atrás y todos están en la hora de los paros. siempre se dice que después del primero todos somos perdedores si no logramos ganar. Y a todo el mundo justificándole por qué perdimos. Claro. Es ahora... en este deporte, ¿no? En este deporte a motor porque siempre está una máquina de por medio. Correcto. No pasa lo mismo en el atletismo, no pasa lo mismo... Es el tenis. El tenis. El tenis es individual, es un deporte individual. Correcto. Entonces, Germán, ahí yo creo que el punto importante es subir el nivel de conciencia de las dos partes y como hacemos un trabajo en esta parte mental, tocamos las emociones, tocamos la vida, tocamos la valoración. La valoración, la vida, hablarlo sencillamente, toca hablar filosóficamente. La vida, la vida no vale nada, Germán, y la vida no tiene sentido. Esa es una canción mexicana, ¿no? La vida no vale nada. Ese filósofo descubrió eso con varios... Hace años. El punto en esta es que la vida per se, la vida no vale nada, Germán. Tú te vuelves millonario o billonario y a la vida le importan cinco. Y a la vida se muere alguien y a la vida le importan cinco quién se murió. Le importan eso a la familia, la percepción de la familia que lo favorábamos, que se puede, que se puede. Nace un niño y a la vida le importan cinco. Entonces, ¿a quién le importan? Sale el niño y la mamá y la familia. Ah, el bebé. A la vida le importa nada, nada. La vida no vale nada ni tiene sentido. Tiene sentido y es el que tú le pongas. ¿Para una quinceañera qué le vale? El novio, el novio, mi vida. Para un papá los hijos, para otro la plata, la plata de mi vida. Cada cual. Y por eso todos tenemos la verdad. Germán, tú ahorita lo dijiste, es de la verdad a las personas. Cada uno tiene su verdad. Yo tengo en una de las conferencias un rinocerontico que pinta unos cuadros y todos los pinta con el cuerno. Porque él hace a donde debe el cuerno. Y todos somos ese rinoceronte. Eso, nosotros, que ese árbol no tiene, no tiene nada en la mitad. Y mentiras es que nosotros siempre vemos todo con un cuerno. Es depende como nosotros vemos la vida que es nuestra verdad. Entonces, todos tenemos la verdad. Lo que importa es aprender a aceptar la verdad de los otros. Y ahí el nivel de conflicto se baja. Que los musulmanes, los religiones, el uno quiere cambiar al otro. Acéptele su religión, que este le ama a Oma y el otro le hace a Jesucristo y el otro al no de quién. Respétele, pues que el otro quiere convertirlo. Es como lo ve. La política, todo, todo. Además, la política, los filósofos, hace miles de años, Marco Aurelio, se escogían, eran filósofos, porque eran las personas más del sistema de la democracia y funcionaba, escogiendo los filósofos, las personas que más sabían para gobernar los pueblos. Después empezamos a escoger los políticos, que eran los que, porque se necesitaban masas, los políticos empezamos a montar políticos. Y esa es la democracia que tenemos al día de hoy. Y no nos metamos en política. Metamon, es acelerar fuerte. Entonces, partiendo del punto de la vida, perdón, para cerrar el punto, la vida no vale nada, la vida vale lo que tú la quieras poner a valer. Entonces, para ti el campeonato es la vida o la muerte. Vale todo, es que no pierdo el sponsor. Pierde el sponsor y ya, pierde y que, ay, no lo logré, no lo logró. Entonces, entonces las emociones son las que... Hay que aceptar también, aprender a aceptar las realidades. La realidad es como es, hermano, y se murió fulano, mañana se murió. Y ya pasó. Puede revivirlo, es controlable, incontrolable, hermano. Controlable, incontrolable. Ya pasó, ya no se puede cambiar. El duelo, pero por favor, todo el duelo que usted quiera, vaya y llore, lleve miles de flores, no sé cuánto, es lo que hay. O sea, intérpretelo como usted quiera, si usted tiene su verdad. ¿Quiere hacerle duelo un día, una semana, un año, cinco años o toda la vida? Mi abuelo, se le murió un hijo cuando tenía 17 años. Mi abuelo todos los días para el trabajo iba y le llevaba una flor. Todos los días, era yugoslavo, todos los días, como un europeo, tan, tan, tan. Esa es su manera de interpretarlo. Hay gente que es más desprestable. Entonces, por eso, la verdad de cada uno, eso no hay ni... O sea, no hay ni que... Uno puede, lo que yo hago en estas conferencias es que todo el mundo me viene con sus verdades. Yo tengo un auditorio allá lleno con miradas de personas que traen sus verdades. Yo lo que hago es que les pongo herramientas adicionales. Entiendo su verdad como usted la quiera ver. Y lo que le traigo es unas herramientas adicionales para que cuando le pasen estas cosas con su hijo, usted actúe de una manera diferente si quiere. Si no quiere, el mundo sigue igual. Y posiblemente, usted pelea más con su señora el fin de semana se divorcian y se acabó para el muchachito lo que era algo súper chévere, se volvió en un fin de semana de infierno. Entonces, lo que nosotros hacemos es modificar esos fines de semana para que funcionen de una manera mejor. Y los años invertidos en esos campeonatos que entró la familia sean oportunidades de crecimiento educacional para todos. Para el papá, la mamá, para los hijos, crear amistades, todo, todo. Que sea algo contextualmente bueno. Nicolás, ¿cómo puede contactar la gente ese trabajo que usted hace? Me imagino que ahora toda la virtualidad le ha generado esas opciones de trascender más, de pasar fronteras y ir a más sitios que antes con lo presencial está uno limitado. Correcto, correcto. Ahora, en este momento trabajo privadamente con algunos referidos. Lo hago ya muy referido, muy específico. Tengo mi página de internet que es nicolásestankov.com y recibo en algunos casos algunos pilotos, ¿cierto? Que vayan para cosas específicas. Trabajo también con la FIM, estamos desarrollando un proyecto con la FIM Academy ya desde Suiza a la matriz ya de la Federación Internacional de Motociclismo donde hay varios proyectos porque este proyecto ha sido muy interesante. Esto ha generado una cultura un poquito diferente. De aquí estamos buscando la manera de unos proyectos que tenemos de implementar códigos de ética. Códigos de ética para el piloto, para el instructor y para el padre. Si no lo cumplen, ya usted firmó que si no cumple esta regla y estas normas, usted se sale. Y punto. Aquí no lo necesitamos. Necesitamos gente que construya, no que destruya. Entonces, si nos comprometemos desde el principio que vamos a tener este comportamiento, respeto, esto y lo otro, puede estar en estos eventos. Es que aquí lo queremos y aporta. Si va a destruir, va y destruye en otro lado. Entonces, no despectivamente que no se va a malinterpretar el mensaje, pero sí de una manera más humana. A ver, vamos a compartir. Todas las familias están en lo mismo, todos quieren ganar, todos quieren hacerlo, pero solo va a ganar uno y van a perder varios. Entonces, ¿cómo nos acomodamos al que gana y al que pierde? ¿Cuántas veces no hay luchas de papás? ¿Cuántas veces no se agarran los papás? ¿Cuántas veces no me ha tocado ver que los papás se enfrentan y se están enfrentando acá en las carpas y todavía los muchachitos no han llegado y pasaron la meta y ellos dos se dieron la mano y apenas llegan los papás? Están jugando. Le lanzó la moto a usted o el carvaje y pégale y el otro como que va bueno y va y le pega. O sea, no, 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 la parte, yo pienso que ponerle mucha lógica a esto, mucho sentido común, hermano, el sentido común, mi hijo lo dice, yo tengo un hijito de 14 años y él una vez hablando de las emociones porque yo les doy lo mejor que puedo es dar lo mejor de sí en todo instante en todo momento y él me dijo una vez, papi, entonces las emociones son como las drogas y le dije, ¿cómo así? Le dije, cuéntame, ¿qué opinan? Y me dice, sí, porque nublan a la gente y le dije, oh, eso está muy interesante lo que usted está diciendo. Sí, corazón, así le dije. Las emociones muchas veces nublan a la gente, la ira, ciega a la gente, las altas emociones ciegan a la gente, no las dejan actuar de la mejor manera y lo mismo pasa en los pilotos, cuando hay mucha presión, el miedo a fallar es una emoción y lo congela, le congela sus movimientos, la habilidad que necesita, esa fineza, esa fineza para conducir, para manejar una moto, se pierde porque el piloto estás viendo a ver lo que va a pasar cuando termine la carrera. Muchos en el, por ejemplo, en el motociclismo, en el motocross, pasa mucho que el muchachito no le da bien y por allá se cae en una curva y se hace el que se rompió y hace un drama porque sabe que cuando llaman a la ambulancia, la mamá ahí mismo llega y a él no le dicen nada. Es un mecanismo de defensa. Absurdo. Absurdo. Y usted va, el muchachito sale de ahí, de ahí, de ahí lo revisan. Todos los mecanismos no tienen nada. O sea, ya lo revisamos por todos lados y no tienen nada. Y al momentico, usted lo ve y va a correr la segunda manga. Ah, sí, sí, sí. Claro, y ahí está, y está corriendo con los muchachitos y jugando. Era una manera de salir un problema en que estaba. Es una condición mental, un surviving, una supervivencia. Sale de una situación horrible en que mi papá, si no gano, mejor dicho, me quita el PlayStation o ningún juego, no me va a salir a la calle y buscan la manera de salir de esas. Muchas veces se golpean y se rompen un hueso y se salen del deporte tres o cuatro meses y menos mal. Es que era mi papá, agarraba a mi mamá todo el tiempo. Como mecanismo de defensa. Como tú decías, Germán, ahí se pierden grandes, grandes, grandes piloto. Campeones que lo han podido ser. Nicolás, pudimos saber en un momento dado, no tocó preguntarle el origen del apellido Yugoslavo, de acuerdo a lo que nos dijo en algún momento. Realmente ha sido muy generoso, es un placer haberlo tenido aquí y esperamos volver a tener otra conversación más adelante para hablar de este tema que es apasionante, que es necesario y diría yo que es higiene mental para el deporte, que yo creo que es lo más importante, higiene mental, como lo decía, para todos los actores, porque cada actor tiene un rol y tiene un rol que incide directamente en el resultado del deportista. de manera que muchas gracias por todo eso. A ti, Germán, a ti nuevamente, como te digo, qué honor y reconociendo esa labor, tú vas a llevar esto a muchísimas personas y abrirles un poquito la conciencia, la percepción de asumir esos roles, de que se acaben esas peleas de esos fines de semana, Germán, y que la gente pueda entrar un poquito más en conciencia. Vamos a ver si estamos en un proyecto, vamos a ver si podemos poner unos videos un poquito ilustrativos como algunas como píldoras, algunas técnicas, algunos tips. Es un proyecto que ya está pensado y ver si lo podemos por lo menos que la gente pueda acceder a ello de una manera más económica, que esté en YouTube o alguna cosa por el estilo para que se vivan experiencias de vida agradables y que todos crezcan, que el papá gane, la mamá gana, el muchachito gana, toda la familia gana, el deporte gana, el deporte crece, todo, Germán. Entonces, a ti muchas gracias por haberme invitado, de verdad que feliz de estar acá y compartir contigo y la persona tan agradable que eres y tan experimentada y aquí estoy cuando tengamos otras otras updates, otras cosas nuevas, unas cosas, algunas adicionales, pues sí, lo de mi abuelo, mi abuelo llegó a Colombia por ahí en los años 30, era ingeniero civil a construir ferrocarriles y se quedó en Colombia, se quedó enamorado, jamás volvió hasta que murió, murió por ahí en un accidente de tráfico en Honda, por ahí en los años 60, 50 y algo y nada, aquí, aquí ahora pues viviendo, yo vivo en Miami hace como unos 14 años ya, de aquí he podido hacer muchísimas cosas, la información que ha habido, por eso le recomiendo a toda la gente, estudien inglés, a los muchachos, hay mucha información, sí en español hay demasiada, pero por lo general los primeros descubrimientos en cualquier idioma que salgan, en hindú, en japonés, en chino, inmediatamente lo traducen al inglés, entonces aprendan inglés, aprendan inglés porque se les abre otro mundo en el conocimiento y una persona mientras más conozca, digamos que su valor va a ser mayor, mientras más estudio va a poder tener más conocimiento y la va a poder aplicar más en su vida, entonces nada, muchas gracias Germán, qué deliciosa charla esta mañana y seguimos en contacto y con noticias y siguiendo detrás de ti con todas las noticias y tu hijo también que lo veo por ahí en muchas, en todas sus transmisiones, por ahí lo he seguido en muchas cosas y él monta en sí, en bicicleta también, por ahí lo veo que monta y toda la cosa, muy chévere, muy buena esa la voz de verdad hace tu familia, de verdad que sí Germán, un agradecimiento muy grande en nombre de Colombia, la audiencia, de lo que has podido ayudar a crecer los deportes, que la gente conozca a los ídolos, eso es importantísimo, a contarle las noticias de lo que pasa, gracias Germán, de verdad, mil y mil gracias, gracias a ti, de verdad. Nicolás César Cof y lo van a escuchar también en nuestro programa de Motores RCN que recuerden los tenemos todos los días a las 6 de la tarde hora colombiana y en www.antenados.com.co se pueden escuchar en cualquier parte del mundo, lo mismo los sábados a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde en www.rcnmundo.com. Nicolás, muchas gracias, un abrazo aquí desde Colombia que disfrute allá en Miami y nos volveremos a ver. Gracias Germán, muy buena, muy buen día, gracias. A todos, muchas gracias.